El Banco de la República aumentó nuevamente las tasas de interés como medida para controlar la inflación. Representantes piden medidas adicionales para evitar que se siga habiendo afectado el bolsillo de los colombianos. Para expertos, la subida en las tasas de interés afecta a quienes tienen crédito, pero no al precio de los alimentos. Por lo que aseguran, se deben analizar otro tipo de salidas para tratar de bajar la inflación en el país. La tasa de interés que implica un encarecimiento del crédito y una disminución de la demanda, es muy probable que tenga poca influencia sobre los precios domésticos. Estaremos en este caso tal vez sobrevalorando la información que da la tasa de interés. Estaremos tal vez sobrevalorando si efectivamente la tasa de interés puede ayudarnos a limitar la inflación. Es muy probable. Tal vez otro tipo de instrumentos serán necesarios. Representantes a la Cámara tampoco están de acuerdo con la estrategia del Banco de la República y se suman a las voces de llamado de buscar otras alternativas para bajar la inflación. El aumentar algunos puntos en la tasa de interés lo que va a hacer es restringir capital para los inversionistas y no va a solucionar el problema, porque el problema no es nacional, el problema es internacional en este caso. A mí me parece que debería ser más analizada esta situación. Otra vez las tasas de interés golpean de manera más gravosa a las capas bajas y medias de la población. Es un pañito de agua tibia que no soluciona el problema, generando sí más dificultades de subsistencia para los pobres de Colombia. Para lograr un equilibrio real entre la oferta y la demanda y detener la inflación, lo que se requiere es trabajar con seriedad en aumentar la productividad del país. Para otros representantes, esta medida es necesaria para aplacar los vientos inflacionarios que azotan a la economía colombiana. Los incrementos de la tasa de interés traen consigo algunas repercusiones, como el encarecimiento del crédito en aquellos empresarios que tienen que recurrir a él para poder tener flujo de recursos. De igual manera, desestimula la demanda en compra de productos como automóviles, incluso la vivienda. Pero son necesarios para poder generar medidas de choque frente a esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial y en Colombia. Esta situación se convierte entonces en uno de los grandes desafíos de la política monetaria del país que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario de los colombianos.